Y seguimos cumbiando el mundo, desde la comarca lagunera La vida y lujos son la cumbiera del amor Y por supuesto, la vida y lujos son la cumbiera del amor Pero mira, 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 como ella baila, como ella goza Pero mira, 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 como ella baila, como ella goza Como se ve nazi, de luz y cadera, como se mueve, a carandosa Como se ve nazi, de luz y cadera, como se mueve, a carandosa A carandosa, a carandosa La chiquicita te ves preciosa Acarandosa, acarandosa La chiquicita tan primorosa Acarandosa, acarandosa La chiquicita te ves preciosa Acarandosa, acarandosa La chiquicita te ves preciosa Y que suena bonito ese güiro Con ritmo y sabor Y seguimos cumbiando el mundo Pero mira, 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 mira Cómo ella baila, cómo ella goza Pero mira, 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 mira Cómo ella baila, cómo ella goza Cómo se me nace, pero sin cadera Cómo se mueve, acarandosa Cómo se me nace, pero sin cadera Cómo se mueve, acarandosa Acarandosa, acarandosa La chiquicita te ves preciosa Acarandosa, acarandosa La chiquicita tan primorosa Acarandosa, acarandosa La chiquicita te ves preciosa Acarandosa, acarandosa La chiquicita te ves preciosa Y con sabor a cumbia El nuevo equipo Y por supuesto Acarandosa, acarandosa La chiquicita te ves preciosa Acarandosa, acarandosa La chiquicita te ves preciosa Acarandosa, acarandosa La chiquicita te ves preciosa Y nos fuimos cumbiando Al estilo único y original De la cojera Desde el amor Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!